Yo, que tuve el desierto, un recuerdo de ver, yo estoy haciendo una sacudida, a mis salidas, lastima de un pez, no hay un rito y postrifica, se puede de la mentira, que activa mis sensores, pues que ya no la compone, cuando hay incendia, que no hay que satisfar, que te va a dar sus coles, y no hay una visita, que siga sus colores, a mis salidas, una amiga, mi amor, yo te pego con nuestra bandera, que te voy a dar sus colores, yo te pego con nuestra bandera, yo te pego con nuestra bandera, te pego, te pego, te pego,